Vamos a recibir a alguien muy particular y yo creo que ahora arranca el programa porque de verdad nuestra producción se ha movido y mucha gente ha querido venir al programa. ¿Quién es Víctor en realidad? ¿Es el hombre de acero? ¿El hombre que todo lo puede? ¿O es la persona que genera y mete ruido donde está? La persona que convive con los problemas. Maru, a ver. Recibimos a Alejandra. Alejandra. La ex esposa de Víctorcito. Ahí está. La ex nuera de María, la amiguita de María, la mala anfitriona. ¿Qué hace acá? La cornu... No, perdón, perdón. No da, no da. Eso no da, Maru. No, no da. Como la hicieron en paz un tiempo. Alejandra. No, acá todos se lavan las manos. No sé si son el peor o el mejor equipo, ¿viste? Porque se la mandan y vuelven atrás. Hola, Alejandra. Peor. Sí, se puede decir buen día. A ver, paren, paren, paren. Bueno, tampoco es que iba a venir acá tirando puesta al aire, ¿eh? Que gana de estar en Miami, la, 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 la. No. Bueno, dije si se puede decir buen día. Opa. Bueno, yo siempre, obviamente, estás mal, no estás bien. A ver. No. Te veo con los ojos llorosos todos. Sí, Nico. A ver. ¿Vos quién sos? ¿Sos la ex mujer de Víctor? No. Yo soy la mujer de Víctor. ¡Uh! Te dije, te dije. Esa es la esposa de Víctor. La palabra en paz. Yo soy la esposa. Qué graciosa que es. ¿Quién es? Callate. Ella es la novia de Víctor. ¿Quién es? No. ¿Es mi suegra? Si se la puedo, si la puedo llamar suegra. ¿Es mi suegra? Es mi suegra. ¿Es mi suegra? Y sí, pero el tema... Pero vos lo estuviste cubriendo a tu hijo. Pero lo que pasa es que... Pero no están separados ustedes. Ellos tienen que resolver. Estamos en un impas. ¿Es un impas? ¿Qué es un impas? Ahí está. ¿Qué es un impas? Obvio. Para mí el impas es un divorcio. Ahí está la madre del borrego. ¿Por qué lo dijo un impas? A ver. Un impas, muchos dicen, divorcio, no vuelvo nunca más. O sea, como que ya pasó. Típica mujer que no hace una maría. Es real. ¿Me la haces callar? ¿Me la haces callar a la chiquita? Sí. Dice que te calles. ¿Eh? Dice que te calles un toque. ¿Y quién es ella para que yo me calla? Ah, dice que quién es sobo. Primero debes respeto, chiquita. Dice que debes respeto. Chiquita, me llamo Ailén. Te callás. Me llamo Ailén. Te callás. Dejame escucharte. Dejame contar tu verdad. Porque quizás ella me dice, mirá, es ella la que no soltó y cree que todavía es la esposa cuando no es la esposa. No sé. Es así. Todo puede ser. ¿Ustedes se pelearon? ¿Terminaron la relación? No. ¿Víctor se fue a la casa de la mamá? Víctor se fue por un tiempo. Nada más. Ah, ¿la gran por un tiempo? ¿Por qué no le ponen la historia por un tiempo? Ya está. Prepárenme un par de tweets, chicos. Hay que repensar las cosas a veces. Qué lindo que ese... Ah, la definición de impas. A ver. Situación en la que se encuentra un asunto o problema que no progresa o al que no se le encuentra la solución. ¿Es otro lema? Por eso. Pero no se le encuentra la solución quiere decir que está en progreso. O sea, vos decís que puede pasar cualquier cosa. No, no. Quiere decir que... No, no. Lo dejó. No podemos aclarar. ¿Están en puntos suspensivos? ¿Es más fácil? No. Ahí está. Ahí no renunció. Ahí no hay problema. Por favor. ¿Me dejás que te explique? Soltalo, soltalo. Por algo te dejó. Ahora entiendo por qué mi suegra la quiere echar. Es una maleducada. Para, para, para. Es simple. Yo te explico mi situación. Tuvimos un inconveniente que queda en la intimidad y tenemos dos hijos. Es verdad, él se fue a Miami. Sí. Me pasa la mantención, por eso no puedo decir nada. Me comunico, no por Skype, digamos, pero sí por WhatsApp constantemente no puedo decir nada. ¿Pero tu hijo sí habla por Skype? A veces, no tanto, porque suele estar muy ocupado. Todos los días soy el mejor. No, pero no importa, no le puedo echar nada en cara con ese tema. Pero la idea es que él se instala allá en Miami y nosotros vamos a viajar para los 15 de la nena. ¿Qué? Tenemos un hijo de 18. Sí. Los 15 de la nena lo vamos a pasar en Orlando. ¿Qué? Pará, 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 pará. No, ahí, ¿viste? Eso es un chiste, Nico. No, no hay ningún chiste. Te dije, Nico. Chiquita, hay que callar la boca. Pará, pará. Te dije, ¿eh? Acá tenemos dos Víctor. Dos Víctor. Es que no es que realmente puede ser mi hija. Según vos es... Dios. No, gracias a Dios y la Virgen. Me bancan un segundito si ordenamos esto, por favor, ¿eh? Así entendés. O sea, vos de pito que tienes. Callate. Callate. ¿Listo? Avísenme cuando podamos ordenarlo. Para entender, porque hay que seguirlo todo esto. Miren, según la ex mujer, Víctor se fue a Miami, no por dos meses, se fue a instalar allá para llevar a toda su familia y le prometió a la hija de 15 años festejarlo en Disney, en Orlando, en las montañas rusas, en Universal, ahí pasar espectacular, todos los 15 bárbaros. Tiene un hijo de 18 años acá con Pluto, con Mickey, todo bárbaro. Tiene un hijo de 18 años acá con Pluto, con Mickey, todo espectacular. Nico no se les va a hablar. Pero pará, este tiempo lo hicieron para, bueno, solucionar las cosas, los conflictos privados, que está bien, lo quiere cuidar, lo quiere preservar y está bien, pero siguen juntos, siguen juntos, están unidos, están bien. Sí. Listo. Y por otro lado estás vos, que es una novia de 20 años, reciente, que está viviendo con la mamá. No nos llevas a cualquier persona a vivir con tu mamá. Exacto. O la mamá, o vos sos cómplice, sabés todo. Sí, cómplice, no. Vos estás bancando, ¿cómo? Ese es mi enojo con ella. Porque ella banca toda la mentira. No te vino a decir a vos a la novia. Es que Héctor tiene estos problemas por culpa de ella. Pero yo le dije a mi hijo que él resuelva, yo no me puedo meter. No, vos que siempre te lavaste las manos. Pará, ¿qué sentís que es ella? ¿Es la novia o es un pasatiempo? Mirá, por lo que yo escuché, tiene razón mi suegra, es una chirusa. Una chirusa. Te aplaudo, te aplaudo. Se juntaron las rubias. A ver, pará, pará, pará. Ailena, abrí los ojos, es todo verso, no están separados, van a volver Alejandra y Víctor, dice la morocha. No se sabe. Está una de tus madres de gremio. No, está clarísimo. Mirá, Víctor, no engañás a nadie, hay gato encerrado. ¿A qué se refiere? Entró la cornuda, ah, la otra cornuda, dice Javier. Perdón, porque la otra. No era ocupa. Porque vos sos la primer cornuda, tonta. Perdón, Alex sos vos, querida. No, 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 no. No es equivocada, ¿sabes la que te falta? Andá a comer espinaca. No es talo, querida, por algo te dejó y vino conmigo. Andá a mirar las chicas súper poderosas, mi amor. Necesitas juventud, juventud necesitas. Por favor. Te mandó a comer espinaca. Si tenés hambre, pedimos en la cocina, Ariel, acá. Con salsa blanca, con algo. Víctor está jugando a dos puntas, está jugando con ellas. Sí, sí, sí. Víctor se fue por cobarde, no se anima a cortar la relación. Totalmente de acuerdo. No era ocupa ese DP. Quien está hablando es Ivo Cucharida, para que sepan ustedes. Sí, está diciendo que está acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo. Víctor, tu rol de marido está fallando, ¿no extrañás? ¿Qué pasa, Ivo? No, que era obvio que no se está haciendo cargo. Perdón, Ivo, una crítica, digo, guarda con comerse la mague. ¿Era obvio o es lo que a cada persona le conviene según la persona que no está? A mí cuando dijo impas, ya está. Ahí ya me hizo ruido. Ok. Porque me di cuenta que la relación no estaba rota. No está terminada. Y aparece la mujer. Claro, es eso. No está terminada la relación. ¿Están bien o están mal ustedes? No, estamos bien. No, porque si tuviesen... Pará, pará. Si tuviesen perfecto, no te vas a virar lo de tu mamá. Pero son marido y mujeres, tienen una familia. Van a priorizar eso. ¿Seguro? Pero que aprenda a dejar el pasado atrás, por Dios. No, callate, pasado. Chicas, Alejandrita, Ailén, a ver si abren los ojos, que estamos hasta en un chanta total. ¡No! ¡Qué feo! Una doble... El tipo está manteniendo una doble vida. Así que ustedes defienden las dos a un chanta que para mí no tiene ningún perdón. Pongo las manos en el fuego. Pongo las manos en el fuego. Porque de pronto tiene plata porque la mantienen, todos están contentas, porque el hombre ahora se está portando bien. Vos que te prometió el viaje a Dine, pipipi, a la otra le prometió el departamentito. Tengan cuidado, chicas, porque las dos están en el mismo carrito. O sea, son la misma persona. Está bien, igual todo lo que ella reciba lo leo yo. Ayúdame, ayúdame. Es fácil, yo sé la legal, así que todo lo que compre es mío. ¿Qué importa lo legal en esta vida? ¡Ay, lo legal! ¿Qué importa lo legal? ¿Qué compra? Se cansó de comer esa carne. ¿Ponés que churrasco quiso venir, mamita? Bueno, bueno. Lo único que falta es que hablen de lo legal. ¿Cómo, Carl? ¿Qué importa lo legal en esta vida? ¿De qué habla? Se dedica a eso. Y por eso. Por eso lo dice. Lindo llamarlo a un disco y usted me diga, no, lo legal no importa. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cara! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!